Quiero compartir con ustedes sobre la empresa BIT, quiénes somos, qué y qué ofrecemos. La empresa BIT Compañía Limitada nació en el año de 1998. Estando en la universidad decidimos crear una empresa que dé soporte a lo que viene a ser la parte tecnológica. Nosotros actualmente nos especializamos en lo relacionado a cámaras de seguridad, tanto cámaras análogas, cámaras HP, cámaras IP, etc. Nosotros lo que realizamos son importamos los productos, instalamos, asesoramos lo relacionado para que el cliente quede una satisfacción total para que pueda monitorear ya sea desde sus equipos móviles, desde sus celulares o integrar varios locales en un mismo monitor o en una misma computadora. Tenemos nuestra misión, visión, nuestros valores. Constantemente estamos capacitándonos para ofrecer unos productos de mayor actualidad, de mejor calidad, durabilidad y que cubra el propósito de una instalación adecuada para buscar la satisfacción del cliente. Dentro de nuestro personal, normalmente yo soy la persona que los visito, hago la primera visita técnica para determinar todo lo relacionado a materiales, tipo de cámaras, etc. Este es mi dato registrado en la CNSID. Títulos de tercer nivel como ingeniero de sistemas computacionales. Títulos de cuarto nivel, hay cinco títulos, de los cuales tres son maestrías, un especialista y un diplomado. Con la persona que ustedes normalmente interactúan, hacen las primeras llamadas, el ingeniero Kelly Guillén. También títulos de tercer nivel como ingeniero de sistemas, como les comenté, éramos estudiantes de la universidad. Títulos de cuarto nivel, también tiene un título especialista, dos maestrías, es lo que ella dispone. Las políticas de instalación, normalmente nosotros hacemos es una visita técnica para determinar el objetivo de cada una de las cámaras, las cámaras más adecuadas. Hacemos el análisis, después hacemos el diseño, qué tipo de material vamos a utilizar, cómo va a ser, si es inalámbrica, que es con cable. Y finalmente nosotros enviamos una cotización. Después que nos aprueben la cotización, nosotros realizamos el trabajo sin necesidad, en la mayoría de los casos, hacer ningún tipo de abono, 50%, nada de eso. Nosotros hacemos, invertimos ese dinero para confianza del cliente y credibilidad hacia nuestra parte. Luego de que hacemos la instalación, hacemos las debidas pruebas, implementación, hacemos la capacitación, enviamos la factura correspondiente a lo propuesto en la aprobación de la cotización. Algunos de nuestros clientes, nosotros ya tenemos algunos años en el mercado, como pueden ver, Hogar de Cristo, Software, Confiteca, Telerama, Museo de Barcelona, etc. Lo más importante que nosotros consideramos son los soportes. No solamente consiste en instalar el sistema y dejarlo al cliente. Nosotros tenemos un canal de YouTube que constamos más de 170 videos de soporte, cómo manejarlo en los equipos móviles, en el grabador, los diferentes problemas. Nosotros muchos utilizamos lo que es el soporte también a través del WhatsApp. Si el cliente tiene algún tipo de inconveniente, yo envío los videos, ¿no es verdad?, al celular, al WhatsApp del cliente para que pueda solucionar el problema. Si es necesario, nosotros volvemos a ir sin ningún costo a darle una asesoría. Este es nuestro teléfono, mi teléfono personal de celular. Tenemos soporte también a cámaras de IP, que es el correo electrónico. Y en nuestra página web hay muchas herramientas que muchas veces los técnicos se descargan de aquí para poder tener un trabajo más profesional. Nuestro canal de YouTube, esto es lo que yo les comento, tenemos actualmente casi 1.700 suscriptores. Y disponemos, si nosotros ponemos en YouTube, Cámara de Seguridad de Ecuador, este es nuestro canal. Tenemos más de 171 videos el día de hoy. Constantemente actualizamos nuestra base de datos. Y nosotros, lo que queremos hacer contigo es ganar-ganar. Que ambos ganemos, instalando unos equipos adecuados, una asesoría correcta, un soporte, garantía y seguridad. Para que tu inversión sea duradera y sobre todo, si tienes un negocio, te ayude a mejorar tu índice de rentabilidad, tu índice de producción. Espero que nos des la oportunidad y muchas gracias por visualizar este video.